Buenas tardes, bienvenidos al Cuartel General de la Armada. En el Salón de Actos estamos transmitiendo en directo por canal YouTube la tercera sesión de las sexo-agesemá primeras. Jornadas de Historia Marítima que están dedicadas a la historia de la infantería de Marina. Rogamos que los que están en la sala, si no lo han hecho ya, que apaguen sus teléfonos móviles o los pongan en modo avión. Y preside la sesión el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirante Juan Rodríguez Garat. Como en días anteriores, vamos a hacer las dos conferencias previstas para el día seguidas, una detrás de otra, y a continuación haremos un coloquio. Como en las sesiones anteriores, están invitados los que nos escuchan por internet a hacer preguntas en el apartado de conversación, en el llamado chat, que recogeremos para presentárselas a los conferenciantes al final, en el coloquio. Sin más, paso a presentar al primer conferenciante y la primera conferencia, que es la del capitán... Vamos a ver si la saco. El capitán Jesús Campelo Gainza... Y el conferenciante, el capitán Jesús Campelo Gainza, capitán de Infantería Marina, ingresó en el cuerpo con 18 años en 1991 y después de superar los correspondientes cursos de formación y de perfeccionamiento, ha ostentado los empleos de cabo, cabo primera, sargento, alférez y teniente. Excepto dos años como profesor militar de la Escuela de Infantería Marina Alguacete Fuster, de Cartagena, y otros dos años en la Escuela Naval Militar de Marín, la mayor parte de su tiempo de servicio ha estado destinado en la Brigada de Infantería Marina Tercio de Armada de San Fernando, participando en cuatro misiones internacionales. En este periodo ha ejercido el mando de la Compañía de Embarcaciones de Asalto, de la Tercera Batería de Obuses, de la Batería de Misiles Antiaéreos Mistral y la de la Doce Compañía de Armas del Tercer Batallón Mecanizado. En el ámbito más cultural tiene publicado el libro Desde 1537, con el que obtuvo el Premio Círculo Rojo al Mejor Libro de Investigación del año 2016 y, cuando sus obligaciones profesionales se lo permiten, colabora escribiendo artículos relacionados con la Infantería Marina Española para el Boletín de Infantería Marina y las revistas Historia de la Guerra y Ejércitos, y para la Revista General de Marina. Durante cinco años fue profesor titular de la Escuela de Tiempo Libre e Insignia de Madera, donde se otorgan diversos títulos homologados para la Junta de Andalucía. Actualmente está estudiando por la UNED el grado de Geografía e Historia y el Máster Universitario en la España Contemporánea en el contexto internacional. Mi capitán, el atril es tuyo. Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Un saludo a todos, personal en activo y personal también veterano, que sé que están siguiendo estas conferencias. Antes que nada, mi admirante, quería agradecerle al Instituto de Historia y Cultura Naval, el que haya contado conmigo, para dar esta conferencia, lo cual es un tremendo honor al ser oficial del cuerpo, como soy. El título de la conferencia, como pueden ver, es La Infantería de Marina desde el siglo XIX hasta nuestros días, lo cual ya les adelanto que es una empresa complicada, porque comprende nada menos que 220 años en 50 a 55 minutos que voy a intentar que dure esta conferencia. Para ello he procurado hacer una presentación lo más gráfica posible, con la intención de que todo el mundo vea bien los cambios, sobre todo orgánicos, que sufrió este cuerpo de Infantería Marina durante todos estos años. También los principales hechos de armas e incluso los que más se distinguieron. El índice que les propongo, pues como digo, son los cambios orgánicos y principales acciones del cuerpo de Infantería Marina en cada uno de estos tres siglos, bueno, y en los 20 años que llevamos del siglo XXI, para finalizar, cuando termine la conferencia de las 7, con preguntas y comentarios. Si imaginamos que este cuadro celeste que pongo en la pantalla es todo el siglo XIX, todas estas líneas rojas son los años que los infantes de Marina durante el siglo XIX estuvieron involucrados en cualquier tipo de acción, de guerra, batalla, combate, etc. Como ven, es uno de los siglos, yo creo, el siglo más complicado que tenemos en la historia de España, y que eso lo sufrieron tanto los compatriotas como, por supuesto, los infantes de Marina. Como verán a lo largo de la conferencia, contar la historia de España es prácticamente contar la historia de la Infantería Marina y viceversa. El siglo XIX comienza con un cuerpo de batallones de Marina, que ya lo vimos en la conferencia de ayer, que en este momento, en 1800, está compuesto por 12 batallones de Marina. El rey es Carlos IV, y la primera acción con la que se encuentra el infante de Marina es con el combate de Brión, en Galicia. Ese combate surgió después de que los británicos, una gran flota con 15.000 soldados, pretendieran tomar el arsenal de Ferrol, y el batallón de Marina que se encontraba allí salió a pararles a las alturas de Brión y lo consiguieron. Tanto fue así que los británicos vieron la de tiempo que habían perdido, un tiempo precioso y baja que estaban teniendo, y decidieron retirarse, sobre todo pensando que venía una fuerza española detrás como así era. Luego, por supuesto, nos encontramos con la batalla naval de Trafalgar, en 1805. Batalla donde se ve que toma muchísima importancia el combate a través de la artillería naval, más que los abordajes como en los siglos anteriores, con lo cual la infantería, la infantería de Marina, ya empezaba a perder un poco su fuerza. Ellos estaban embarcados, las guarniciones del cuerpo en cada uno de los navíos, pero poco a poco fueron perdiendo, como digo, su importancia. Esta batalla, como ya saben, fue una derrota de la flota franco-española, y se consiguió, por parte de Gran Bretaña, el liderazgo en todos los mares. Y la armada comenzó un declive importante. En 1806, ya digo que la armada estaba bastante disminuida y bastante destruida, se habían perdido los mejores marinos y buques en esa batalla de Trafalgar, se reduce el cuerpo de batallones a cuatro, y dos secciones en Filipinas. Esto lo vamos a ver varias veces en la presentación. Las secciones en Filipinas siempre estaban formadas, por lo menos con lo que respecta al cuerpo, también en el ejército de tierra, por personal indígena, esa era la tropa indígena, y oficiales, mandos peninsulares. No españoles, sino peninsulares, porque España era todo. En 1808, surge la guerra de la independencia, ya se habló también ayer un poco, y quería poner este cuadro de Goya, en el que se ve quién fue el primer muerto de la armada en la guerra de la independencia. Fue, como ya comentó ayer el conferenciante, el ganadero Casales Riera. En Cádiz se produjo, al poco en junio de 1808, de ese año cuando ya comienza la guerra de la independencia, la batalla de la poza de Santa Isabel, en la bahía de Cádiz, en la que fue la primera derrota de Napoleón, fuera de sus fronteras, por supuesto. En esta batalla, lo que se consiguió fue que, con los botaños de marina, embarcados en lanchas cañoneras, que se llamaron fuerzas sutiles, tomaron los buques, que desde la batalla de Trafalgar, todavía estaban en Cádiz, que no habían podido escaparse, porque había una escuadra inglesa que bloqueaba la bahía. También los infantes marinas participaron en la defensa de la Puerta del Carmen en Zaragoza, con gran brillantez y heroísmo, y por supuesto en Bailén. Si la poza de Santa Isabel fue la primera derrota de Napoleón, la batalla de Bailén es más conocida, y fue la primera derrota de Napoleón en campo abierto. Esa es la diferencia. Pues en todas estas batallas, como he dicho, hubo infantes de marina, y en Bailén también, que se distinguieron, con las fuerzas de Tordoro Redding. En 1809, se decide ampliar el cuerpo de batallones a seis regimientos. Estamos en medio de la Guerra de la Independencia, y se decide que esos infantes de marina refuercen las unidades del ejército de tierra para su guerra, para sus campañas. Estos regimientos fueron creados tres en Cádiz, el primero y el segundo, que se denominaron la Legión Real de Marina, por el brigadier Serrano Valdenebro, si bien nunca se llegó a admitir oficialmente, pero él incluso firmaba como comandante de la Legión Real, incluso tenía un tampón, y un tercer regimiento en el departamento marítimo de Cádiz como guarnición, tanto de la base, del arsenal de la Carraca y de los buques. Luego dos en Cartagena, el cuarto y el quinto, y uno en Ferrol, los cuales todos se distinguieron heroicamente en la guerra. Como ya saben, la Guerra de la Independencia tiene varias fases bien diferenciadas, y en 1809 Napoleón decide, en vista de que los españoles están consiguiendo, que los franceses no conquisten la península, desplazarse él mismo con la Gran Armée, que eran veteranos de las campañas europeas, franceses, y es cuando comienza a expulsar a los españoles prácticamente hacia el mar. Aquí nos encontramos con la derrota de Ocaña, donde la Infantería Marina, la Legión Real de Marina, tanto el primero como el segundo regimiento, se distinguieron en una de las misiones del cuerpo de Infantería Marina, aún hoy, defender la retirada. Tanto fue así, que el general Coppons, que era el general que mandaba la séptima división del ejército, llegó a decir, si todo el ejército hubiera sido de marinos, ahora mismo estaríamos paseando por el Paseo del Prado. Y llegamos al punto, en el que comienza el asedio de Cádiz y la Isla de León, que prácticamente España era una isla, y desde Puerto Real, Chiclana, todo lo que hoy es el Pina de los Franceses, el trocadero, ahí se encontraban las fuerzas francesas hostigando y bombardeando ambas ciudades. Aquí, en este asedio, se distingue la Infantería Marina, en la que se conoció como la Batalla de Chiclana, por los británicos, la Batalla de la Barrosa, donde se intentó romper ese asedio. Con fuerzas sutiles y otros buques que estaban refugiados en Cádiz, se embarcaron batallones de marina y fuerzas también del ejército, que estaban aquí refugiados, fueron a esta Tarifa, desde Tarifa vinieron andando hasta Chiclana, quien conozca la zona sabe la dificultad, para intentar, a la vez que ellos atacaban desde la dirección de Tarifa, desde la Isla de León, cruzando el Caño de Santipetri, coger a los franceses, a la línea francesa, entre dos fuegos. La estrategia estuvo bien, pero no hubo una buena coordinación, con lo cual, cruzaron el Caño de Santipetri antes que llegaran los que venían de Tarifa y al final los franceses consiguieron repeler ese ataque. Con lo cual, el asedio duró hasta agosto de 1812, prácticamente un año y pico más. Aprovechando la situación en la que se encontraba la nación, España, en la Guerra de la Independencia, varios criollos, o sea, españoles nacidos en tierras americanas, no colonias, sino tierras americanas, provincias, nunca España hizo colonias como los anglosajuanos, los franceses, eran provincias y estaban divididas en unos virreinatos, aquí tienen los cuatro virreinatos que existían, se levantan en armas para conseguir sus independencias, llegándose a instaurar, a declarar la Guerra de Independencia de los virreinatos americanos, pues con rostros tan conocidos como Simón Bolívar, San Martín, etcétera. Ahí también participaron los infantes de marina que estaban embarcados en los buques en Veracruz o en puertos americanos, se distinguieron también notablemente. En la península, mientras, pues aprovechando que Napoleón se había vuelto para la campaña de Rusia, los británicos y los portugueses comienzan una gran ofensiva que hace que poco a poco los franceses vayan abandonando la península ibérica hasta llegar a la famosa batalla de Tolosa, Toulouse, en Francia, donde el sexto regimiento del cuerpo de infantería marina consiguió la cruz de distinción de Tolosa por ser la primera fuerza española que pisó suelo francés persiguiendo al enemigo. Esta cruz de distinción de Tolosa en su versión de corbata la aporta orgullosamente hoy en día el tercio del norte. En la guerra de la independencia hubo muchísimos héroes. Me encantaría poder hablar de todos ellos pero va a ser imposible. Creo que de cada uno, de todos los que vamos a ver la conferencia se podría hacer una conferencia específica pero bueno, seguro que algunos nombres les suenan. José Fermín Pavía, José Primo de Rivera, Serrano Valdenebro, Casimiro Bigodet, Ángel Laborde, Pérez de los Ríos, Ramón Romay que era el coronel, capitán de avión. Ya vimos ayer que los mandos en el cuerpo de batallones eran de cuerpo general, cuerpo único, no había un cuerpo específico con el rango de coronel del sexto regimiento, lo que hoy sería el tercio norte. Llegamos entonces a 1814, se ha terminado la guerra de la independencia, Fernando VII ocupa el trono y los seis regimientos de marina siguen en vigor y como premio a su buen hacer en la campaña, el propio Fernando VII firma el Real Decreto de 15 de octubre de 1805 donde ordena que todo el cuerpo de batallones, todos, usen las sardinetas, sardinetas que seguimos usando en uniforme hasta hoy en día. Las sardinetas las usaban antes tan solo los granaderos como compañía de preferencia, pero después de la guerra de la independencia él ordena que lo use todo el cuerpo. En 1817, al final, estamos en tiempo de paz, se decide reducir a tres regimientos y luego en el 23 se reduce ya a cuatro batallones. Fíjense qué reducción del cuerpo se produjo. Y así, el 7 de enero de 1827 se crea la Brigada Real de Marina con ya tan solo tres batallones y una sección en Filipinas de la organización que he comentado antes y esta Brigada Real de Marina que sigue teniendo como escudo los dos anclas cruzados con la Corona Real y las siglas BRM era realmente más bien una brigada de artillería. Si bien ahí se toma como la unión de la infantería y la artillería de Marina era más bien artillería porque como he dicho al principio en Trafalgar es lo que más primaba los combates navales más que los abordajes de otros siglos. ¿Qué cosas tuvo la Brigada Real de Marina como importancia? Pues que por primera vez aparecen oficiales propios de esa Brigada Real de Marina y también se crea una academia independiente en el Departamento Marítimo de Cádiz y desde ahí comienzan a numerarse las promociones que continúan hasta hoy en día. Por supuesto si hacemos cuentas de los años hay muchos saltos temporales pero la primera promoción fue justo de 1827 y así nos encontramos con esa Brigada Real de Marina que su primera acción de guerra es la Primera Guerra Maracalista ya saben por qué se produce no lo voy a relatar porque no me daría tiempo y aquí esta Brigada Real de Marina tiene que ampliarse a cinco batallones para hacer la guerra son marinos pero se decide como pasó en la Guerra de la Independencia que luchen pie a tierra como se llamaba se amplían a cinco batallones pero con una peculiaridad tres de esos batallones están sufragados por el Ministerio de la Guerra no por el Ministerio de Marina lo cual veremos que trajo sus consecuencias en esta Primera Guerra carlista también hubo muchísimos distinguidos aquí están los nombres Usel de Guimbarda Wenceslao Barcárcer Tacón y Lescura Quevedo Benavides Fernando de Murias Pita de Aveiga que mandaban o eran oficiales o suboficiales incluso o lo que entonces eran sargentos de tropa de estos batallones y que prácticamente todos fueron condecorados con la Cruz Sencilla de San Fernando no la Cruz Laurada la Sencilla una categoría que había en esta época después de que se formara esa orden durante la Constitución de 1812 en Cádiz Isabel II empieza a gobernar a reinar en España después de esa guerra y se encuentra con esa Brigada Real de Marina que ha hecho la Guerra Carlista de cinco batallones como he dicho pero rápidamente el Ministerio de la Guerra reclama esos tres batallones que ha estado sufragando durante el conflicto para recrear porque lo había disuelto hacía unos años el Regimiento de Asturias con lo cual en la Brigada Real de Marina en ese momento en 1841 tan solo quedan dos batallones creo que es la época digamos peor en la que estuvo el cuerpo en 1845 viendo que se hacía falta sobre todo para ejecutar las misiones de guarnición de bases y buques se amplía a 18 compañías compañías sueltas que dependían de los almirantes de cada departamento marítimo de cada capitanía general y surge la Segunda Guerra Carlista la Segunda Guerra Carlista también creo que todo el mundo lo sabe no fue una guerra tan a lo grande por así decirlo tan peninsular como fue la la primera sino más bien fue unos levantamientos en lo que eran entonces las Vascongadas y Cataluña igualmente se distinguen dos infantes de marina Vázquez Brutel y Bernardo Canals que llegan a ser incluso doblemente condecorados con la cruz sencilla de San Fernando en 1848 se produce un hecho importante en el cuerpo en el que el ministro de marina voy a obviar los nombres para tampoco agobiar mucho el ministro de marina de ese año decide decide separar a la infantería de la artillería de marina creando entonces el real cuerpo de infantería de marina la diferencia fundamental por ejemplo visual es que el uniforme sigue siendo el mismo solo que en lugar de las bombetas que se llevan en el cuello sobre el fondo rojo ya se colocan esas sardinetas típicas en los cuellos que llevan los uniformes de infantería marina sobre todo del siglo XIX la primera acción en la que participa este real cuerpo de infantería marina es en la restauración del papa Pío IX después de que Garibaldi con otros líderes unificaran lo que es Italia hoy en día y el papa es expulsado bueno más bien huye del Vaticano pues para restaurarlo pide ayuda a las naciones católicas España colabora colaboran los batallones de marina del real cuerpo de infantería marina y en vista a los bien que hicieron su restauración a como colaboraron en ella pues se le otorga a los batallones la corbata pontifical que lucen en las banderas hoy en día también del tercio norte del tercio del sur llegamos a una década de 1851 a 1859 donde comienza a haber levantamientos en Filipinas concretamente en las islas archipiélagos de Joló y en la Conchinchina allí como he comentado al principio las fuerzas de infantería de marina que hay son tropas indígenas que además como curiosidad tenían permitido en lugar de llevar el alto chacó que llevaban los infantes de marina tenían permitido llevar el capacete filipino y ir descalzos ellos preferían ir descalzos a ir con botas se les permite y aquí vemos en este dibujo de José María Bueno que aparece ya la franja esa franja encarnada aparece en los uniformes del cuerpo de infantería marina en 1857 como distinción por sus colores al antiguo cuerpo de batallones de marina que como vimos ayer vestían de azul y encarnado azul y rojo como tropas de casa real esa franja encarnada que era tan solo una y para los uniformes de los oficiales de gala se ponían dorada es la que se va a llevar durante gran parte de esta época bueno se amplía a cinco batallones luego a seis y aquí en estas guerras de Jolo y Conchinchina pues se distinguen varios infantes de marina entre ellos el más importante Pedro Mayobre que fue condecorado tanto por España como por Francia porque la Conchinchina sabemos que desde este momento comenzó a ser una colonia francesa y llegamos al siglo en el siglo XIX a la mitad del siglo XIX con el estallido de la guerra de Marruecos saben que esta guerra comienza porque hay un ataque a un destacamento militar y a unos obreros en Ceuta el presidente del gobierno le pide al sultán de Marruecos porque no era un país era un sultanato le pide que actúe que castigue a los culpables y como no lo hace el propio presidente del gobierno coge su caballo y su sable y se va a Marruecos con unas fuerzas y comienzan a invadir el sultanato ampliando la frontera territorial de España esta guerra de Marruecos sobre todo se distinguieron los infantes de Marina que vinieron desde Cartagena y de San Fernando principalmente en las batallas de Castillejo y Guarras Guarras por cierto que sabemos que con los cañones que se le quitaron al enemigo se moldearon los leones de las cortes en esta guerra de Marruecos se distinguieron también nombres que sobre todo los infantes de Marina le sonarán Tomás Cousilla Félix Angosto Virgilio Cabanela Romualdo de Dueña José Sevillano Jaime Togores José Mejías también laureados prácticamente todos con la con la cruz sencilla de San Fernando y como vemos continuamos con guerras y campañas prácticamente solapada la isla de Santo Domingo vuelve a la corona española y rápidamente la población de allí gran mayoría de la población se levanta porque quiere seguir siendo independiente no quieren ser españoles y España envía una fuerza de operaciones donde también se incluyen a fuerzas de infantería de Marina a lo que sería la guerra de Santo Domingo que duraría nada menos que cuatro años una vez finalizada esa guerra se reduce el real cuerpo de infantería de Marina a cinco batallones más una compañía en Cuba ya se pone en el arsenal de La Habana y dos en Filipinas y así también llegamos a la guerra hispano-sudamericana donde antiguas provincias antiguos territorios españoles se levantan con lo que era la nación española entonces y se producen los combates navales los bombardeos de Valparaíso y el Callao donde los infantes de Marina que iban a bordo de los navíos también se distinguieron heroicamente en 1868 en 1868 en Cádiz se levanta prácticamente toda la Marina de Guerra que se encuentra allí en lo que se llamó la Revolución Gloriosa cuya finalidad era derrocar a la reina Isabel II esa Marina de Guerra iba liderada por el brigadier Topete la reina envía una fuerza del ejército de tierra desde Madrid hacia Andalucía para frenar esa fuerza que iba subiendo de Andalucía hacia Madrid para derrocar a la reina y se encuentran en el puente de Alcolea y allí se produce la batalla de Alcolea después del resultado de la batalla la reina finalmente decide exiliarse y comienza el gobierno provisional del general Serrano que durará dos años este general Serrano amplía en lo que respecta al cuerpo de infantería marina a tres regimientos volvemos otra vez a los regimientos y entramos en unos 15 años en lo que España tiene muchos cambios de gobierno y muchos problemas de tipo político y que también va a sufrir por supuesto la armada y la infantería marina es el reinado de Amadeo I la primera república y luego ya la restauración el comienzo de la restauración borbónica con Alfonso XII ¿qué importancia tiene esta época tan convulsa del siglo XIX? pues que se producen prácticamente solapadas también cuatro guerras cuatro conflictos en los que participan los infanterías marinas la primera guerra de Cuba que se llamó la guerra de los diez años donde prácticamente durante esos diez años está allí en la isla en operaciones el segundo regimiento que era de Ferrol y en cuanto estalla la tercera guerra carlista las unidades del primer regimiento de San Fernando y del tercero de Cartagena tienen que volverse de Cuba se queda allí tan solo el regimiento de Ferrol para participar en esa guerra carlista a la vez también entre el 73 y el 74 se produce la revolución cantonal dentro de la primera república ese problema que hubo entre una una facción de los republicanos que querían ser unitarios o una república federal y se levantan varios cantones los más principales fueron el cantón de Cartagena y el cantón de Cádiz en ambos participan Infante de Marina y luego en 1879 una vez que ya había terminado un año antes la primera guerra de Cuba se produce la segunda guerra de Cuba que se conoció como la guerra chiquita y así llegamos a presentar de todas las acciones importantes que suceden en estos cuatro conflictos que son prácticamente solapados paralelos la acción más importante para el cuerpo de Infantería Marina que se produjo en la tercera guerra carlista que es la batalla de San Pedro Abanto en esta batalla de San Pedro Abanto el segundo batallón del primer regimiento de San Fernando con su teniente coronel al frente Albacete Tufuster consiguen vencer a los carlistas romper la línea defensiva de los carlistas que mantenían en un asedio a Bilbao y gracias a su valor se cuenta que de la primera compañía del batallón quedaron en pie solamente tres hombres pues fueron condecorados del batallón con la laureada colectiva de San Fernando la cual en corbata pende de su actual heredero que es el tercio del sur pero en esta guerra carlista no solamente se distinguió Albacete Tufuster sino también se distinguió Manrique de Lara en la batalla del paso de las muñecas con el regimiento el primer batallón del regimiento de Cartagena Díaz de Herrera que mandaba el altidiente que mandaba el primer batallón del primer regimiento también de San Fernando y muere conquistando el bastión carlista que era la población de Cantavieja también se distingue Sevillano Rodríguez que muere y es laureado al frente de sus hombres y Puyo Udávila Puyo Udávila que se distingue como teniente en la batalla de San Pedro Abanto y luego como capitán en la guerra chiquita siendo laureado de San Fernando en 1877 ostenta el cargo de inspector general lo que hoy sería el congeín comandante general de infantería marina el mariscal Montero Udávila y este mariscal produce muchos cambios en el cuerpo para mejor uno es por ejemplo ampliar el cuerpo a seis regimientos llegando a tener prácticamente la máxima entidad que ha tenido el cuerpo conseguir que el ministerio de marina refleje la misión del cuerpo de infantería marina donde aparte de reforzar las guarniciones de los buques guarnecer los departamentos también una cosa que hemos visto que ya estaban haciendo pero que no había quedado escrito nunca que era si necesario fuera asistir a operaciones con la fuerza del ejército y también la creación de la academia general central que por cierto su primer director fue precisamente Albacete y Fuster en los locales del cuartel de batallones de San Fernando esta academia general central que fue inaugurada por Alfonso XII su misión era aunar toda la formación de todos los infantes de marina en un único centro lamentablemente Alfonso XII muere sabemos de tuberculosis de pronto entra España en una crisis económica sobre todo se hace cargo del reino su esposa María Cristina comenzando la regencia de María Cristina y una de las consecuencias de esa crisis económica es clausurar esa academia general central que durante varios años había tenido muy buen funcionamiento y reducir el cuerpo otra vez a tres regimientos repito tres regimientos casi siempre ha sido igual primer regimiento en San Fernando segundo en Ferrol y tercero en Cartagena así este cuerpo de tres regimientos se enfrenta en 1895 a los levantamientos independentistas de los pocos territorios ya que les quedaba a lo que era el imperio español como era el archipiélago de las Filipinas y la isla de Cuba fueron lo que se llamaron el grito de Baritán Guap y el grito de Oriente por dos eruditos por dos escritores de cada uno de esos territorios como eran José Rizal y José Martí comenzando una guerra comenzando una guerra para frenar esas ansias independentistas con lo cual se amplía el cuerpo de nuevo y se envía fuerza de infantería marina junto con fuerza por supuesto del ejército de tierra para cumplir esa misión que hemos visto que había dicho el ministerio de marina a instancia de Montero y Subiela y esa guerra prácticamente está controlada más o menos hasta que en 1898 entra otro actor principal una antigua colonia británica que España había ayudado a independizarse y que son los Estados Unidos de América Estados Unidos de América que en sus ansias de expansión son claras quiere tomar esos territorios españoles para sí de esa manera ocurre el hundimiento del USS Maine en el puerto de La Habana hundimiento que sigue siendo muy discutido y que incluso por estudios de la época y más actuales como hasta de National Geographic se ha demostrado que fue una explosión interna de una explosión externa como los americanos dijeron para acusar a España y comienza la invasión de Filipinas de Cuba de las fuerzas norteamericanas y por supuesto como sabemos las batallas de Cavite y de Santiago de Cuba en esta caricatura de la época se aprecia pues muy bien como era la sensación real de esa guerra un español realmente muy pequeño muy delgado que se enfrenta a una gran potencia naval y militar que finalmente pues consigue hacerse con los territorios que hemos dicho españoles en esta guerra de Cuba desde 1895 a 1898 se distinguen muchos infantes de marina muchos son ampliamente conocidos como Ramas y Cancela José Ignacio de Carranza Garciolo Salas Arlandi porque era Holga que era pater era capellán del primer regimiento de Filipinas que se distingue en noveleta porque herido en las piernas uno a uno va evacuando heridos del frente hasta que ya no puede más no muere pero casi y se le condecora con la laureada de San Fernando Padros Pagés que también conocemos su historia hizo lo mismo que el héroe de cascorro en Cuba del estudio de tierra pero en Filipinas solo que él no se le llevó a condecorar por un problema burocrático Pujales Salcedo y Ambrosio Ristori con lo cual ya tenemos dos mancos en el cuerpo el manco de Lepanto y el manco de Bacor porque este teniente defendiendo el puente de Bacor el puente Banalo donde con su sección que hemos dicho que eran casi todos indígenas lo está defendiendo y en el momento en el que aparece una fuerza insurgente de los Tagalos todos sus soldados indígenas desertan tiran las municiones al agua al río y este teniente con unos cuantos peninsulares defiende el puente como pueden perdiendo el brazo de un machetazo también fue laureado con la Cruz Laureada de San Fernando y entramos ya entonces en el siglo XX la misma manera que hemos visto antes si este cuadro es todo el siglo todas estas líneas rojas son años en los que el cuerpo de infantilidad marina se ve envuelto en operaciones en campañas y en los años finales en misiones en misiones de paz misiones de ayuda humanitaria Alfonso XIII se encuentra un país bastante descontento bastante desmoralizado por haber perdido lo que eran sus últimas posesiones en el mundo casi todas ahora veremos cuáles quedan de lo que era el imperio español y un cuerpo de tres regimientos una armada que también había perdido muchas unidades y en 1901 aún se reduce más el cuerpo llega a tener tres batallones de nuevo la política exterior de Alfonso XIII se basa en prestarle más atención a los territorios africanos que en la conferencia de Berlín y luego en la conferencia de Algeciras le había correspondido a España que eran básicamente lo que se conoció como el Sáhara español el RIF norte del actual Marruecos Guinea y ahí se crea lo que es el protectorado español protectorado español que como podemos ver está prácticamente rodeado del protectorado francés y ese es un problema que va a tener España en esa época que los franceses quieren ese territorio español que no les ha correspondido en las conferencias que he comentado con lo cual se decide ampliar el ejército de tierra también ampliar el cuerpo de infantería marina para empezar a reforzar esos territorios españoles en el norte de África así se produce finalmente el exitoso desembarco de Larache en 1911 donde una gran fuerza de infantería marina proveniente sobre todo de San Fernando y reforzado con policía indígena desembarca en Larache esta es una fotografía de la época pasando el ministro de marina revista las tropas antes de embarcar y toman alcazarquivir y una serie de posesiones que ya los franceses estaban amenazando de esa manera la infantería marina y también el ejército toma pie firme en el RIF en el norte de África y se crea un cuarto regimiento el regimiento que se llamó Regimiento Expedicionario de Infantería Marina de Larache tenemos ya un cuerpo de cuatro regimientos y nos encontramos de pronto con el Plan Miranda Plan Miranda que es de muchísima importancia para la Armada porque es una continuación del Plan Ferrandi que se había hecho unos años antes se crea en este plan el arma submarina se crea exitosamente también la aeronáutica naval se construyen muchos buques modernos para la flota pero se empieza a ver la la idea de la extinción del cuerpo de Infantería Marina extinción que no fue una cosa española esto era un sentimiento generalizado en todas las marinas del mundo porque se veía que los desembarcos las operaciones anfibias ya no tenían razón de ser se veían como unas campañas imposibles que además en Galípoli en 1915 le dio la razón a los que pensaban así después del desastre británico en esa península turca durante la primera guerra mundial llegando a este punto a firmarse Alfonso XIII firmó la ley de descomposición orgánica del cuerpo en 1914 con unos puntos fundamentales que ya no era necesario mantener las disciplinas a bordo que era una de las misiones del Infantería Marina embarcado en los navíos que tampoco hacía falta personal para combate en cubierta como ya hemos visto eran combates ya a más distancia primaba la artillería y como he comentado que los desembarcos ya no se veían como campañas viables ¿cuál fue la propuesta? en esta ley de descomposición orgánica que luego nunca se llegó a ejecutar pues seguir el modelo francés que ya habían hecho en el país vecino en 1900 que era dejar en la armada tan solo una unidad de seguridad de bases y arsenales lo que los franceses hoy en día sigue existiendo los fusiliers marines y que todo el grueso lo que era la fuerza de desembarco pasase al ejército de tierra lo que hoy en día en Francia se conoce como las tropas de marina digo que no llega a ejecutarse esta ley de descomposición orgánica si bien en muchos de los navíos ya empezaron a eliminarse todo aquello que son hace desembarco escalas botes todo eso se empezó a eliminar de los navíos muchas veces para meter más artillería y surge el desastre de anual de 1921 en el desastre en sí la infantería marina como ya sabemos no participa pero sí participa en lo que fue la campaña del desquite con tres compañías del primer regimiento de San Fernando de infantería marina que desembarcan la restinga para defender Melilla del acoso rifeño que se estaba produciendo llegamos entonces a 1925 cuando se produce el desembarco de Alucema que es el hecho que va a marcar que las operaciones anfibias sí que se pueden realizar si se ejecutan bien es el primer desembarco aeronaval de la historia como ya sabemos primera vez que se desembarcan carros de combate y también donde se realiza una gran conjunción entre la logística la táctica y sobre todo entre la fuerza aérea o fuerza aeronaval los buques y el ejército que desembarca perdón allí desembarcó el primer batallón expedicionario que provenía del primer regimiento de San Fernando pero con refuerzo de Cartagena y Ferrol mandado por el teniente con el Auberé de Quiel Ruf y que fue ampliamente distinguido por las acciones que realizaron durante la campaña pueden ver en este dibujo de José María Bueno que la uniformidad entonces de la infantería marina era la misma que era de tierra caqui solamente que llevando anclas en los cuellos y gorras de plato también podían llevar el gorrito de este panadero que se conocía en 1961 creo que es un momento importante todavía con Alfonso XIII surge el escudo que actualmente llevamos los dos fusiles sobre un ancla con la corona real encima este escudo desde 1928 era el que distinguía a los alumnos los alumnos son los que llevan este escudo pero empieza a gustar tanto al personal del cuerpo que al final en el 31 se decide que sea el escudo unitario unificado para todo él hasta que como sabemos en abril se proclama la segunda república y con lo que respecta al cuerpo de la infantería marina le va a ocurrir muchas cosas en primer lugar algo estético al escudo de los dos fusiles sobre un ancla se le cambia la corona se pone la corona mural la corona que significa en heráldica que el poder reside en el pueblo y se cambian todas las banderas por la bandera tricolor y con respecto al cuerpo que era considerado por los republicanos como fuerza colonialista y monárquica así textualmente entre ellos porque era un cuerpo considerado de casa real pues en 10 de julio se le reduce a tres grupos hemos visto antes todo el regimiento que tenía se reduce prácticamente a tres grupos que al final llegaron a ser prácticamente compañías en cada uno de los departamentos marítimos y esto desemboca en el 24 de noviembre de 1931 en la ley de extinción del cuerpo donde en el artículo 51 decía textualmente el cuerpo de infantería marina se declara extinguir con la plantilla que se fije y que sus servicios lo iban a realizar marinería seleccionada esto provocó que muchos de los oficiales se redujeron las plantillas tuvieran que ir a retiro extraordinario y en 1935 hemos dicho que la república había eliminado bastantes detalles del cuerpo de infantería marina y uno de los que había eliminado eran los colores encarnados del uniforme esa franja única que se llevaba en el pantalón pero en el 35 a insistencia de los pocos oficiales que aún quedaban en el cuerpo de infantería marina el 30 de abril de 1935 se decide que vuelva a la franja porque así lo están pidiendo los oficiales del cuerpo pero partida y es lo que hoy seguimos llevando que es la franja partida grana no las franjas sino la franja partida grana comienza la guerra civil la guerra civil se encuentra con un cuerpo de tres grupos y de una compañía en Madrid la compañía de ordenanzas y asistentes del ministerio de marina como ocurrió con todo el ejército y prácticamente toda la armada se divide en dos el cuerpo de infantería marina quedando la compañía de asistentes de Madrid y el grupo de fuerzas de Cartagena en el en el bando republicano y el grupo de Ferrol y el grupo de San Fernando en el bando nacional de esta manera se enfrentan compañeros de promoción hermanos como sabemos y compañeros pero en 1937 la propia república decide derogar ese decreto de extinción del cuerpo de infantería marina y además dice textualmente advertido error en el momento en el que decidimos extinguir el cuerpo de infantería marina y vuelve a a reflotarlo por así decirlo el 28 de junio de 1977 y por el bando nacional también se hace un poco más tarde en 1938 de esta manera se crean o se recrean el regimiento de San Fernando el regimiento del Ferrol se crea en el bando nacional un batallón en Baleares y por parte del bando de la república una unidad tipo batallón que se llamó grupo de fuerzas embarcadas y Madrid que se dedicaron a defender Madrid de las sedios de los nacionales y el regimiento naval número uno en Cartagena de gran importancia porque llegaron a tener tantísimo personal formándose en Cartagena que crearon las tres brigadas mixtas que aquí les pongo la 94 la 95 y la 151 que lucharon sobre todo en la campaña de Teruel en la batalla del Ebro como pueden ver aquí en este gráfico pues el regimiento de Ferrol realizó toda la campaña del norte y también la campaña de Aragón el regimiento de San Fernando estuvo sobre todo en el frente de Córdoba y también en el frente de Extremadura y en frente hubo muchas batallas donde se enfrentaron infantes de marina de ambos bandos tenían a los republicanos también en el frente de Córdoba y en Madrid y en el frente de Aragón a los del grupo de fuerza embarcada en Madrid de todos los militares infantes de marina que se distinguieron en esta cruenta y trágica guerra civil española se pueden resaltar sobre todo a dos de ellos que además coincide que son uno de cada bando el comandante de Ristori que era hijo del manco de Bacor que ganó la placa laureada de la república o placa laureada de Madrid que era la equivalente republicana a la cruz laureada de San Fernando que ganó el soldado o que se le concedió al soldado Lois después de salvar de un gran peligro de explosión al buque al Baleares también se distinguieron con diferentes condecoraciones medallas militares etcétera pues otros otros mandos Conforto Barrio Nuevo Sánchez Valibrea García Arrae Fuentes Serna son de ambos bandos aquí llegamos a la época de Franco y el cuerpo se encuentra dividido en cinco tercios un batallón en Madrid y una escuela una escuela que como ocurre ahora mismo dependía de la dirección de enseñanza naval pero siempre se consideró como el del cuerpo de infantería de Marina cinco tercios contando el tercio de Baleares y el tercio de Canarias pero en 1940 el almirante Moreno ministro de Marina dice una frase escribe una frase que no gustó nada a los infantes de Marina que habían realizado la guerra civil tan valientemente que era un glorioso cuerpo que no había evolucionado y su misión de fuerza de desembarco y de fuerza de choque en el frente quedó reducida de nuevo a ser de bases de defensa de bases y buques en 1954 el cuerpo pasa a ser de cuatro tercios dos agrupaciones la de Madrid y la de Canarias igualmente las con la aplicación en el 63 se elimina se desactiva el tercio de Baleares y en el 71 se crea el CEIN el centro de instrucción de Cartagena como centro único de formación de toda la tropa del cuerpo que antes se creaba en cada tercio así llegamos a 1957 a la recuperación de la fuerza de desembarco con el grupo especial con el envase creado en base al tercio sur con un grupo de apoyo y la propia escuela de aplicación de infantería marina de San Fernando que aunque se creó en base al tercio sur vinieron compañías de manera forzosa tanto del tercio norte como del tercio de Levante este grupo especial se encontró con la campaña de Ibn y Sahara donde lucharon valientemente y a partir de ahí se crearía el destacamento de la cabeza de playa de la Ayun donde iba gente de la península permanentemente a servir y también con la operación Ecuador cuando la independencia de Guinea Ecuatorial y la operación Tabaiba cuando la retrocesión a lo que era no Marruecos porque era un sultanato pero se llamó así retrocesión de la península perdón de la provincia pesquera de Ibn y se crea en 1969 el tercio de armada tercio de armada que se crea evolucionando ese grupo especial como fuerza de desembarco y el almirante Nieto Antunes en la emisión o en la descripción del cuerpo comenta lo de la fuerza de desembarco pero también por supuesto no se olvida de los tercios el defensa y seguridad de instalaciones navales la primera operación con la que se encuentra el tercio de armada es la operación Tritón en el Sáhara que sabemos el desenlace que tuvo tras el fallecimiento de Franco donde prácticamente todo el tercio de armada junto a la agrupación de Canarias embarcaron en los buques para actuar si fuera preciso en el Sáhara y llegamos a un momento importante también del cuerpo de infantilidad marina el Real Decreto 1888-1978 donde el rey Juan Carlos primero declara como artículo único el año 1537 como la antigüedad del cuerpo y aquí quiero hacer un inciso la importancia de la antigüedad la clave de este año de esta antigüedad del cuerpo infantil marina sobre todo está aparte de que es una unidad ya digamos profesional a lo que había antes de 1537 a la permanencia y a la continuidad porque como vemos aquí desde las compañías viejas del mar de Nápoles se va pasa al tercio nuevo de la mar de Nápoles al regimiento del mar de Nápoles al cuerpo de batallones de marina y a la brigada y el cuerpo actual con lo cual hay una continuidad de este cuerpo actual de infantilidad marina que ha heredado esa antigüedad de aquellas compañías viejas del mar de Nápoles en ningún momento se ha cortado si por ejemplo hoy existiese el imperio romano tal como era pues a lo mejor la infantería de marina más antigua sería la romana pero como ya no existe lo que hay es otra cosa es Italia pues la infantería marina española es la más antigua del mundo y así está ratificado por el rey Juan Carlos I y por muchos reyes anteriores como en el propio Real Decreto se menciona en el siglo XX en 1996 también es un año de importancia comienza un poquito antes en 1925 y en 1996 empieza a ejecutarse el plan Eco-01 de renovación orgánica donde se hacen muchos cambios sobre todo la creación de la Brimar y participa la infantería marina española por primera vez con un batallón un batallón en este caso motorizado con los vehículos Hammer en la guerra de Bosnia de Bosnia y de Zegovina hasta entonces habían participado participados oficiales del cuerpo en misiones de la ONU pero aquí ya empezó a participar con gran éxito y de todas las acciones heroicas que hubo se distinguió el sargento Luna condecorado por Francia también el cuerpo de infantería marina participa en la operación Alba para defender el puerto de Durres del repliegue de la legión que había estado allí de misión y por supuesto también como operación de ayuda humanitaria ha embarcado un buque de la Armada ante los damnificados del huracán Miss en Centroamérica y pasamos al siglo XXI esto ya dura poco tan solo son 20 años pero de mucha actividad como pueden ver aquí sobre todo con misiones de paz y de ayuda humanitaria el cuerpo no lo encontramos de esta manera distribuido la abrimal tres tercios la abrumal la auscán pasa de ser agrucán a auscán una eín y el ceín de Cartagena y se realizan muchísimas misiones muchas de ellas solapadas como son la vuelta en el 99 y se continúa hasta 2014 en la antigua Yugoslavia Haití Afganistán Somalia Mali que continúa todavía la operación Sofía Irak etcétera y también como he dicho operaciones de ayuda humanitaria y de apoyo a la población civil destacando por ejemplo la limpieza de Chegapote cuando el Prestige la participación en Indonesia en el terremoto de Haití o cuando la vigilancia de la vía del tren después del 11M pero aquí lo que más destaca es la operación Balmis que no la voy a detallar porque acabamos de terminar ahora mismo y que todo el mundo conoce perfectamente donde unidades de todos los tercios y agrupaciones de infantería marina en sus respectivas zonas han participado brillantemente en 2002 se producen dos hechos principales en todas estas misiones que estamos viendo que fueron condecorados algunos de sus miembros con la más alta distinción en tiempo de paz la cruz mérite naval con distintivo rojo como fue la toma de perejil y el asalto del Sosan que se descubrió que llevaba misiles Scud y en el año 2003 se crea la INGAF y se crea la FUPRO de manera que todos esos tercios que antes dependían de las capitanías generales pasan a depender de un mando único mandado por un general del cuerpo 2009 se crea la FIN que pasa a depender de la ALFLO y la FIN está formada por la fuerza de guerra naval especial que aúna las capacidades de operaciones especiales de la unidad de buceadores de combate y de la UOE la FUPRO y el TEAR y nos encontramos en este año 2009 con esta distribución sabemos que la fuerza de protección comenzó su cuartel general estando en Madrid luego pasó a Cartagena y ahora se encuentra en Ferrol y no quería dejar de señalar también otras dos acciones que dieron lugar a la club de Mérida Naval con distintivo rojo de algunos de sus componentes tanto en Afganistán como en Somalia con la liberación de la ciudadana francesa Evelyn Colombo finalizando no quería dejar pasar esta ocasión en que hemos hablado de las misiones internacionales del cuerpo infantil de marina recordando a cinco miembros de la armada que murieron realizando sus misiones en actos de servicio entre ellos tres infantes de marina Forné Calderón Villatoro y Carrero que murió en 2018 en Mali y estos cuatro compañeros fallecieron trágicamente en la montaña de Haití en la emisión del terremoto sin más mi almirante finalizo la conferencia muchas gracias muchas gracias perfecto perfecta presentación muy densa muy muy precisa y el tiempo el manejo del tiempo perfecto bueno la batalla del río Cagallán la que se conoce como tal es del siglo XVI esa es la la típica que desde hace cierto tiempo se habla de la lucha entre los españoles y los samuráis y tal luego también en la época de la conferencia que me ocupa a mí en la misma zona se produjeron de esos ríos se produjeron la batalla de noveleta que es la que he comentado que fue laureado el pater del regimiento de infantería marina y también fue distinguido el médico del batallón para continuar con las demás preguntas una cosa que yo creo que es de mucha importancia para el infante de marina porque nuestros signos distintivos son las sardinetas y las franjas entonces esa pregunta que me hacen sobre el significado bueno primero decir que las sardinetas como tal no aparecen documentadas creo que en 1734 para ser utilizadas tan solo por los granaderos fue una manera oficial de reglamentar un distintivo que ya se dicen que se ponían los granaderos en las mangas de sus guerreras que no era otra cosa que un galo fuertelizado áspero para poder prender las cerillas con las que prender las ganadas de mano la mecha y lanzarlas entonces se reglamenta como distinción de compañía de preferencia sabemos lo que vimos en las conferencias también de ayer que los granaderos eran gente seleccionada de los batallones y entonces pues se distinguían durante toda esa parte del siglo XVIII las sardinetas tan solo las tentan los granaderos y después de la guerra de la independencia como comenté la empieza a llevar todo el cuerpo pero con las sardinetas hay que hacer una apreciación que además aparecen muchas fotos hoy en día en internet durante el siglo XX sobre todo la guerra de África no solamente las sardinetas las llevaban la infantería de marina compañías de preferencia también había en el ejército de tierra en concreto era el cuerpo de cazadores de cazadores de infantería y la única diferencia era que los cazadores del ejército llevaban sardinetas sobre vivos verdes y los infantes de marina sardinetas sobre vivos rojos los cazadores al final pues ese cuerpo que se distingue también por unas cornetas en los cuellos se desintegra desaparece y quedan las sardinetas tan solo del cuerpo de infantería de marina con respecto a las franjas a las franjas como he dicho fue en 1857 cuando se añade al uniforme del soldado de infantería de marina antes se llevó durante la guerra de independencia y algunos años después pantalón blanco luego pantalón azul y esa franja es para darle una señal de cuerpo de cazadores y el color encarnado rojo grana y el azul era también como distintivo de cuerpo de cazadores por ese motivo es por lo que la segunda república a todos los uniformes de infantería marina les suprime los colores encarnados por considerarlos monárquicos que en el 35 vuelve a aparecer como ya dije antes a iniciativa e insistencia de los oficiales del cuerpo que aún quedaban activos pero podemos imaginar por qué no hay nada reglamentado aparece la franja partida muchas gracias por las instructivas respuestas turno para la sala pero yo le quería preguntar al capitán campelo lo siguiente es chapó por haber metido tres siglos en 50 minutos que es un esfuerzo de síntesis terrible pero hay una orden que la infantería marina se tiene que ocupar de la defensa antiaérea de los buques y de los arsenales en los años 40 y fue una pena para mí mi punto de vista que esto no se desarrolla hace mal porque efectivamente la defensa de punto está ahora encomendada al ejército del aire pero siempre me ha preocupado la defensa de punto de Ferrol que dice Cartagena de verdad en el último momento y por qué no si esa orden o esa misión que se le había encomendado a la infantería marina se hubiese transformado de artillería antiaérea en misiles antiaéreos pues creo que hubiese sido un gran avance es la pregunta que te quería hacer muchas gracias por la pregunta si efectivamente en 1940 el almirante Moreno cuando le da la misión al cuerpo de ser defensa de base y buque en concreto la defensa aérea de los arsenales y también crean lo que se llaman las compañías de defensa pasiva que hoy en día serían como digamos los zapadores ellos los infantes marinas de la época lo que gestionaban lo que armaban eran los los cañones antiaéreos y que yo creo que con la evolución por un lado de artillería antiaérea de tierra de pasar de cañones a misiles y por otro los problemas y la evolución sobre todo el tema de refuerza de desembarco y dejar ya de ser esa defensa de punto de los arsenales es por lo que a lo mejor derivó en darle esa responsabilidad árbitro de tierra pienso yo que no sirve con estas dos conferencias de hoy la última bastante accidentada concluye esta parte presencial de las jornadas de historia marítima que hemos dedicado a la infantería de marina decía el capitán de vio vallespín al comenzar que esto no es más que la parte menor de las jornadas porque lo que de verdad nos importa es publicar estas conferencias publicar las actas estarán disponibles para todos tan pronto como sea posible y en las actas en las que vamos a publicar en el documento que vamos a aplicar sobre las jornadas estarán todas las fotografías que pacientemente el capitán de navío mariano ha seleccionado y que hoy no nos ha podido enseñar aunque hay que reconocer que con sus palabras nos ha trasladado a territorios que en la mayor parte ya conocemos y que por lo tanto son perfectamente identificables yo creo que el tiempo que hemos dedicado a esta jornada se nos ha hecho corto pero no es por el tiempo es que realmente la historia de la infantería de marina es muy larga como dijo su coante general la infantería de marina es un cuerpo que ha gozado de muy pocos días de descanso nos lo ha presentado también gráficamente hoy el capitán Campelo un cuerpo que ha pasado por muchas etapas a lo largo de su vida y del que a mí me gustaría destacar por encima de otros valores el que en todas las en todas las situaciones que ha vivido ha sabido hacer la diferencia todos aquí sabemos que la historia de España tiene muchos momentos en los que se confunde o se solapa con la historia de la humanidad con la historia del mundo y que la mayoría de esos momentos de esos hitos la Armada ha tenido un papel protagonista en la mente de todos está desde luego el descubrimiento de América y está también la primera vuelta al mundo que en la medida que nos deja la pandemia de COVID-19 seguimos celebrando y hay que recordarlo todavía el quinto centenario de esta circunnavegación pero quizá otro tercer hito en lo que la Armada la historia de España vuelve a confundirse con la historia de la humanidad sea Lepanto una batalla de la que en el próximo año se cumple el 450 aniversario y que merece una consideración parecida Lepanto todo el mundo lo sabe ha sido una batalla una victoria táctica aplastante desde el punto de vista estratégico ha sido cuestionada por muchos autores porque efectivamente la liga la Santa Liga se disolvió después de la victoria y no prosiguió el éxito no fue capaz de explotar el éxito pero eso no debe hacer pasar por alto el enorme impacto histórico que tuvo la batalla de Lepanto que insisto celebraremos el año que viene donde se frenó la expansión del imperio turco y hay que recordar que una Europa dividida por la rivalidad entre el imperio la monarquía hispánica y Francia podría haber cambiado muchas de sus señas de identidad en el caso de que esa victoria se hubiera transformado en una derrota y de que el imperio otomano dominara el Mediterráneo quizá insisto algunas de las señas de identidad que consideramos nuestras no serían tales de no haber mediado esa batalla en la que una de las claves de la victoria fue la calidad de los soldados de los tercios españoles entre los que se encontraba el tercio de la mar de Nápoles y el tercio de la armada de la mar océano ambos de lo que hoy consideramos predecesores de la infantería de Marina la calidad de nuestros infantes fue también crítica en la campaña de las Azores y reconocida por los enemigos de España fue una de las razones más importantes que provocaron un cambio decisivo en la tecnología y en las tácticas navales que al cabo del tiempo el cañón terminaría imponiéndose al soldado como elemento decisivo del combate naval y yo creo que no puede haber mejor demostración del respeto que combatiendo sobre la mar supieron ganarse los tercios de lo que hoy es la infantería de Marina que ese cambio que provocaron en las tácticas de todo el mundo Magdalena de Pacis Pico Rales que asumió la responsabilidad de coordinar este ciclo estas jornadas nos ha hablado de esos tercios nos ha hablado de tercios que fueron a la vez leyenda y realidad histórica de sus victorias y de sus derrotas y nos habló con especial interés de los protagonistas que no solo fueron los insignes jefes de los que siempre hablamos sino los soldados a menudo héroes y a veces rufianes como dijo la propia Magdalena de Pacis soldados bisoños primero luego veteranos y finalmente viejos y estropeados con su relato Magdalena ha sido capaz de poner un poco de carne en los huesos de la historia aunque a veces fuera lo que tantas veces se ha llamado carne de cañón e incluso en el caso de la infantería doble carne de cañón yendo de la general a lo particular Alfredo Albarr no ha tenido dificultad alguna para contagiarnos su entusiasmo por una de las figuras de la época que como la propia infantería de Marina también lo son de la humanidad que es Miguel de Cervantes soldado de mérito en Lepanto Cervantes pasó a recuperarse de sus heridas al Tercio Lope de Figueroa uno de los asignados a la Armada y eso nos da derecho a considerarlo también uno de los precursores de la infantería Marina uno de los nuestros seguro que Cervantes se reiría de esto pero la verdad es que le honraría y estaría encantado de saber que el ejército de tierra Armada Española los españoles y los seres humanos en general todos todos podemos realmente disfrutar de la gloria de quien se lo mereció siendo su historia militar bien conocida Alfredo Alvar prefirió destacar su farceta de cronista de su tiempo y nos leyó muchísimas tisas interesantes se dejó una quizá por excesiva conocida pero que es la que más inspira a los infantes de hoy día aquella inspiradora discreción de la lucha en las galeras del rey que todos los infantes conocen y que termina diciendo y lo que más es de admirar que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta el fin del mundo cuando otro ocupa a su mismo lugar el capitán Nebío Blanco Núñez hijo del cuerpo cogió el testigo de Pí y Corrales en el momento en que los tercios asignados a la Armada se transformaban en el cuerpo de batallones de marina guiados por él y además con su propio estilo que hace que parecer que todas las historias que nos cuentan son historias de familia seguimos los babines orgánicos del siglo ilustrado y la actuación de los infantes que servían de guarnición en los buques en las batallas navalas del siglo XVIII a Blanco Núñez le dio el relevo en la secuencia histórica al capitán de infantería de marina Campelo Gainza que nos ha llevado como corresponde a muy infante a paso ligero pero sin perder el paso por más de dos siglos de historia de la infantería cubriendo muy bien la historia del cuerpo que lleva en nuestros días de la que en los últimos 30 años además ha tenido él también su parte de protagonismo es un cuerpo que nos sirve de ejemplo a todos para ilustrar como a lo largo de los siglos es posible adaptarse a los tiempos manteniendo la fidelidad según los principios y como nada de esto puede lograrse sin un alma y en el caso de la infantería un cuerpo como el de la infantería marina ese alma es el espíritu de cuerpo Hugo Donner que es infante de marina y censor de la Real Academia de Historia nos ha hablado de las tradiciones de los valores de las banderas de nuestros infantes de su patrono valores que se reflejan desde luego en el campo de batalla y en el propio estilo de los infantes que al final también impregna los propios acortanamientos de los que estaba previsto que nos hablara con gran proporción de fotografía el capitán de navío Juan y Ferragut en lo que él dijo que iba a ser un vuelo de gallinacias bueno yo pienso que las gallinacias hacen mucho mejor caldo que las águilas y al final lo que queda es el pozo o sea que le agradecemos mucho le agradecemos mucho este enfoque que le has dado a la presentación y agradecemos también la defensa del cuerpo que justifica completamente esa vocación juvenil que ha sido una de las novedades para mí al menos de este ciclo de infantería de Marina estoy seguro de que todos habremos aprendido algo en estas jornadas pero la historia no es solo conocimiento tanto o más que el saber importa el sentir y tanto más que conocer nuestra historia importa vivirla a protagonizarla y dejar que nos inspire para escribir cada día nuevas páginas como dicen las sabias ordenanzas para continuar la obra de quienes nos precedieron y que nos inspira la historia del cuerpo de infantería Marina el conjeín que sirvió conmigo cuando yo era almirante de la flota siempre la definían dos palabras tradición y modernidad adaptación a las necesidades del momento y fidelidad a unos principios y a todos marinos o no nos viene bien imbuirnos de ese espíritu pero sobre todo a quienes nos viene bien claramente es a los personal de este instituto de historia y cultura naval que necesita reinventarse para comunicar como exige el siglo XXI y que necesita adaptarse como hemos intentado hacer con estas jornadas a los retos y a las oportunidades del mundo digital pedimos discursos por lo que haya salido mal yo pensé cuando ¿qué les voy a decir a esta gente cuando lo veremos? pensé que esto iba a ser una disculpa formal puramente no pero ahora sí que pido disculpas porque no son pocas las cosas que nos han salido mal en esta primera vez pero quiero animarles a que no que los fallos que hemos tenido no les disuadan de venir a las próximas jornadas que serán en otoño en una fecha todavía sin definir y que serán las segundas jornadas que vamos a dedicar al quinto centenario a lo largo de los tres años en los que vamos a celebrarlo y yo insisto les animaría a venir aunque solo fuera por la morbosa curiosidad de ver si con la práctica mejoramos un poco con los resultados muchas gracias a ponentes y a público y buenas noches a todos aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!